Buenas tardes, vamos a empezar esta presentación del libro de nuestro autor Félix Ovejero. Es un honor albergar hoy, como presidente de Sociedad Civil Catalana, este acto de presentación del último libro de un grandísimo intelectual, Félix Ovejero, que es referente para muchos en este tiempo de naufragio y de naufragios. Porque además Félix es exactamente lo contrario del intelectual orgánico. Es decir, es lo contrario de un intelectual a sueldo del poder. Él es un hombre libre y lo es porque eso lo escribe al dictado de la razón o de lo que su razón y su consideración y su reflexión siempre brillante le lleva a concluir. Pues eso no lo hace un oráculo de la verdad absoluta, pero sí una voz honesta, brillante, que siempre hay que escuchar, que siempre hay que atender. Y ahora sin miedo ha decidido entrar en el campo semántico del adversario, que lleva diez años hablándonos de la democracia, que es Shobada Butá, que esto es Shobada Democracia, y Félix Ovejero ha publicado secesionismo y democracia, porque sabe bien que si entras en el campo de juego del adversario y ganas con tus razones y tomas posesión del campo de juego, has ganado y al partido, y más si te asiste la razón y la reflexión. Por tanto, es un honor muy grande que estés aquí, que te pueda entrevistar y conversar con Rebeca, que hayas venido desde Madrid para... No, es de Mallorca. Es de Mallorca. Ah, es de Mallorca. Nunca se sabe de dónde vengo. Yo sabía que venías. Yo vengo, nunca se sabe de dónde vengo. Era una lotería. Pues que hayas venido desde Mallorca para acompañarnos hoy aquí, y también estamos muy contentos de contar con insignes políticos como Alejandro Fernández, como Nacho Martín Blanco, como Ana Grau, como también Juan Milian, como Sonia, y muchos otros que estáis hoy aquí, queridos todos, y hacerlo, y hacer este acto puntual al club. Porque en este momento de cierro desconcierto, de desánimo, momento difícil con los indultos sobre la mesa, etcétera, es la hora de colaborar, es la hora de cooperar, es la hora de hacer muchas cosas conjuntamente, y desde esta sintonía, desde esta cooperación, reconstruir un gran movimiento ganador. Muchísimas gracias, y vamos a dejar la palabra a los importantes. Pero primero presentas, Paula. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Gracias a Sociedad Civil Catalana por organizar este acto. Y en nombre del CLAR, de André Ullauma, de Teresa Freixas y de Miriam Tey, quiero saludar a todos, a tantos amigos y a tantas entidades civiles que están hoy aquí. Mi amiga Rebeca, gran periodista, mujer, madre, ocupa, persona, que no médico, fuera bromas, una de las voces más valientes del periodismo actual, glosará mucho mejor que yo la obra que hoy venimos a presentar de Félix Ovejero, seccionismo y democracia. Todos los que estamos aquí, estoy convencida de que hemos seguido a Félix desde hace muchos años, hemos seguido su trayectoria, sus libros, su serie contra Cromañón, sus publicaciones, letras libres, en el mundo, en el país, en el viejo topo, en claves. Entonces, ¿cómo Félix ha venido denunciando durante todos estos años la anuencia de la izquierda española con los mitos del nacionalismo? ¿Cómo se ha pasado, o cómo ha pasado la izquierda de enarbolar aquello de, por simplificar, todo es de todos porque nada es de nadie, nada más comunista, a dar cobijo a supuestos privilegios medievales, al timo de la identidad y al esto es mío y me lo llevo porque sí? La verdad es que Félix se ha puesto delante del espejo de sus contradicciones y los ha desnudado. Yo hay veces que quisiera ser de izquierda solamente por Félix Ovejero, pero no me dejan. Pero esto no es nuevo, estos días se recordaba, a cuenta de la posibilidad de que Pedro Sánchez haga hincar la rodilla a la nación, que el Partido Socialista, catalán, el PSC, ya tiene una trayectoria. Todos recordamos a Montilla manifestándose contra el Tribunal Constitucional y hablando de sentimientos por encima de las leyes. Yo quiero hacer una breve presentación, primero como representante de una entidad civil y luego como amiga. Como representante de una entidad que es el CLAC, que por cierto Félix ayudó a nacer, junto con otros intelectuales, quiero decir que Félix jamás ha dicho que no a nada. Busca en su firma, en manifiestos, en entrevistas, en declaraciones, su compromiso con la verdad inapelable y con la razón en cualquiera de sus conferencias, entrevistas y en cualquier manifestación pública. Yo quiero pensar y quiero creer que hay un día en que todo esto acabará, si no, no estaríamos aquí y todos habríamos tirado la toalla. Porque a pesar del abandono recurrente de nuestros políticos, las entidades han pervivido, y estáis aquí algunos representantes de esas entidades, amigas, hermanas, hemos pervivido como un baluarte cívico y moral, como un muro de resistencia en condiciones generalmente muy precarias y muy complicadas. Vaya mi reconocimiento a todas ellas y a Sociedad Civil Catalana como el estandarte de todos. Y pediría además un aplauso muy fuerte, lo mismo en este momento. Como amiga de Félix, le revelaré que Félix me descubrió que yo no estaba loca. Te vas a sorprender. Verán, yo llegué hace casi unos 12 años a Barcelona. Por supuesto, la capa viscosa del nacionalismo ya lo ocupaba absolutamente todo, ya lo impregnaba todo. Quizá era lo mismo, pero lo disimulaban mejor. Yo llegué, como el que llega de fuera, pues con la mirada ciertamente limpia, sin demasiados prejuicios, pero sabiendo muy bien a dónde venía. Escuchaba y veía cosas que quizás otros no se daban cuenta, porque lo habían asumido como parte del paisaje o como una forma de resignación e incluso de miedo, un miedo que todavía persiste. Cierto es que aún eran los años donde a la diada no iba absolutamente nadie. Y todo estaba como en una calma tensa, como en un frágil equilibrio. Y un día, yendo en coche, escuché por casualidad una entrevista a Félix Ovegeno en Radio Nacional a cuenta de la publicación de la trama estéril. Era el año 2012, si no me acuerdo mal. Acudí inmediatamente a las redes sociales y le encontré. Le encontré y pedí quedar con él y conocernos. Y así fue. Con esto de estar loca, Félix nos contó una vez, hace algún tiempo, una anécdota. Y es que cuando Ciudadanos consiguió por primera vez representación en el Parlamento de Cataluña, él bajaba, corríjame si me equivoco, por las Ramblas, contento, eufórico, hacia el lugar de celebración. Habían conseguido por primera vez un partido nuevo, representación. Y una señora le paró por la calle, le tocó el brazo, y como quien ve a un Mesías le dijo, muchas gracias porque yo pensaba que estaba loca. Pues no, no lo estábamos. Félix, gracias por haber abierto una zanja de ideas, por haber levantado una tapia. Ideas que todos nosotros, seamos de derechas o de izquierdas, y que me lo digan a mí, hemos empuñado bien alto, con tus reflexiones. Y aprovechando que hay aquí unos cuantos amigos, por convocarnos tantos años alrededor de una mesa y en tus propias palabras, en la búsqueda de las complicidades, del calor, del humor, de los sobreentendidos, y si acaso, de la vida. Gracias. Hola, Félix. Hola. No sigamos porque yo soy un llorón. Bueno, yo quiero daros a todos la bienvenida, pero reconozco que yo aquí soy, tiene el papel más fácil, porque vengo a presentar a Félix, que es tan fácil como Félix. Aquí unos amigos, amigos, aquí Félix. Y bueno, soy el telonero de los rolling, entonces aquí soy la que lo va a hacer facilito. Te voy a hacer primero una pregunta, que es la que nos hacemos todos los que hemos leído el libro. Y luego ya pasamos a lo importante, ¿te parece? Por supuesto. No vas a llorar. No, pero vamos, no sigamos por ese camino. ¿Qué pregunta le hiciste a Alejandro Molina? Nos lo estamos preguntando todos. ¿Qué le preguntaste? Bueno, se refiere a la dedicatoria, que en la dedicatoria está, el libro está dedicado a otras personas, una de ellas no ha podido venir porque tiene las criaturas de esas que le pegan todas las enfermedades, afortunadamente menos el COVID, de las que le piden otras, Nuria, que está allá al fondo. Y en ese caso, en ellas había una explicación contra la tiranía del origen, ¿no? Porque yo creo que tiene escaso mérito, bueno, escaso mérito. Hay una alta correlación entre los apellidos y las opiniones políticas. Eso es absolutamente previsible, ¿no? En Cataluña hay, y esto hay estudios empíricos, ya empieza a parecer el feliz más solemne, pero es que es así, que muestran irrevocablemente que los poderosos tienen los apellidos, son los que se corresponden, viven en los barrios privilegiados, ganan más dinero que los demás y además se describen como los oprimidos. Y esa es una singular paradoja, ¿no? Que los supuestos opresores tienen el trastorno mental de coger los peores trabajos, de ir a vivir a los barrios más pobres y de irse a vivir, pues, qué sé yo, a hacer largas colas en hospitales públicos y no ir a los... Pero seguramente son los colores. Entonces, me he encontrado con pocas personas, me he encontrado con pocas personas que, bueno, que con un encoste personal que seguramente yo no he tenido porque mis circunstancias sociales son otras, en cierto modo han tenido la lucidez intelectual y el coraje para decir, bueno, pues, basta. Incluso no diré para para, sin privilegios, pero por lo menos el coste del entorno social que todos, mal que bien, hemos tenido. Pero luego hay un tipejo que no está aquí, que es un gran amigo, al que se albude si nos ven, que es Alejandro, que la primera vez que nos reunimos unos cuantos amigos, aquí hay algunos en torno a César, aparece un tipo de Madrid y uno dice, ¿y a ti qué se te ha perdido aquí? Esa es la pregunta que decía Alejandro. Y creo que tiene algún alcance mayor que la anécdota inmediata. Y es que nos hemos sentido tan solos porque durante tanto tiempo el conjunto de España creía que esto de Cataluña, eso del País Vasco, era una cosa de otros, como si esto fuera un país extranjero. Por supuesto, aceptando, como tantas crentes, el relato de los nacionalistas. Seguramente todos han reparado en que a nosotros, los que, nuestros padres, los que vinieron de aquí, se llamaban inmigrantes, como si nosotros fuéramos de otro país, como si estuviéramos emigrando hacia aquí. Y hay una conjetura, digo que es una conjetura porque no hay control empírico, pero seguramente debería haber, y yo he repetido muchas veces que el nacionalismo heredó algo del franquismo. Y es que quienes venían de fuera jamás se sintieron ciudadanos. No tenían la conciencia de estar en un país. Y si tenían un problema, no iban a la policía o a un juez, porque simplemente eran alguien que estaban por favor y de prestado fuera de aquí. Y eso es algo que sucedió ante la dictadura. Sencillamente porque no había los elementales derechos ciudadanos y que el nacionalismo supo rentabilizar, diciendo que Cataluña era suya y, en cambio, los demás éramos como ciudadanos de prestado, ni siquiera ciudadanos. A veces cuando se habla de la identidad, la identidad seguramente algo tendrá que ver con el promedio de. Y si uno mira el promedio del catalán es un señor que se llama José Pérez, no un tipo que tenga, que se llame Arnau, Puyol o cualquiera. Eso es un extravagante. Eso es como si en Estados Unidos, en Estados Unidos el americano medio se llamara John Smith, no Toro Sentado. Y, sin embargo, aquí Toro Sentado, además siendo un privilegiado, presenta y ostenta el relato oficial de nuestra comunidad. Entonces, la pregunta a Alejandro, a su amigo Alejandro, que ojalá estuviera aquí, era ¿qué hace un tipo como por ahí viniendo aquí a defender nuestros derechos? Pues esa es la pregunta. Bueno, esperábamos algo como una propuesta de matrimonio, pero vale. Todo se andará. Hablamos de secesionismo y democracia feliz. Y leyéndote, parece incompatible un concepto con el marco democrático en el que nos encontramos. ¿Estaríamos entonces hablando de algo más emocional que racional? ¿Nos situaría eso en las batallas culturales que libramos hoy en día? La intervención, claro, con, como diría, perdón por la pedantería, pero era un filósofo que muchos respetábamos mucho, ya con esperanza, sin esperanza, ya un contratado de esperanza, la razón es nuestro único asidero. Contra la razón no se puede argumentar, porque si dices, argumentame, cuando te dicen la razón no sirve, argumentamelo, entonces que emites un gritido. No te queda más que argumentar. Estamos instalados en el ejercicio de la razón y uno cuando trata de llenar páginas en un ensayo, lo que trata modestamente de hacer es articular principios y ver y mostrar las contradicciones y algún tipo de reflexión. Pero no ignoro que la disputa política se desarrolla en tres planos, en razones, emociones e intereses. Por una parte, intereses que haga una aguda conciencia de lo que se puede perder y esto no se ha sabido transmitir, seguramente, el enorme costo, algún coste que hubiese supuesto la independencia, ni siquiera seguramente hoy nos percibimos tremendo degradación y los costes que se está suponiendo ya el propio proceso durante todo este tiempo, porque, entre otras cosas, las razones, por las mismas razones que no hay un vínculo causal inmediato entre fumarse un cigarro y desarrollar un cáncer de pulmón, porque uno no mete el voto en la urna e inmediatamente se hunde el mundo, sino que esto es un goteo lento, poco perceptible y más en una sociedad con una trama de funcionarios que vive anestesiada por una economía desde fuera. Pero vamos, creo que es importante que la gente asuma de qué va este asunto en realidad. Ese es un plano, los intereses. El otro, la trama emocional, no hay, incluso quienes nos dedicamos a dar clases y tenemos una obligación, un compromiso debido con la razón, cuando tenemos que argumentar hay un ejercicio de seducción, porque los procesos de corrección de convicciones no son muy claros, necesitas transmitirlos, pero otra cosa es la fundamentación de las ideas. Y si tú repites una, cinco, seis veces, pero eso requiere que tú lo tengas muy claro tus argumentos, eso acaba funcionando. Lo que no puede suceder es que de buenas a primeras, ante la difícil permeabilidad de los ciudadanos a cosas que le va el tuétano, que han apostado y hay muy múltiples experimentos de gentes que les dijeron miren, van a venir los marcianos y entonces llevaban mucho tiempo en una secta creyendo que iban a venir los marcianos. El día que supuestamente tenían que llegar los marcianos los marcianos no llegaron. Y si tú has embarcado toda tu biografía creyendo que los marcianos van a llegar, no te apeas de tus mentiras porque esas mentiras han construido tu identidad. Y eso, no, y es terrible, es terrible porque eso nos pasa a todos, eso pasa desde las separaciones hasta las hipotecas, hasta miles de cosas. hay una cosa hay una cosa que los economistas llaman o llamamos el coste es precio sombra y es que llevo tanto tiempo en esto que no puedo dejarlo y bueno, pues quizás es una razón para que te apees pero y en ese tipo de inercias biográficas permean psicológicamente romperlo es difícil pero lo que no puedes es resignarte a darles la razón. Recuerdo pasó con las como os acordáis de las balanzas fiscales lo repetían, lo repetían yo creo que ya no lo han vuelto a repetir cuando una serie de 100 personas destacadamente Borrell, Ángel de la Fuente que merecería un homenaje de muchos barceloneses o de muchos de los que alguna vez tuvieron que dar con el proyecto de Ciudadanos mostraron que las tramas del argumento eran falaces si tú lo repites pero requiere tu convencimiento lo que no puede ser es que te dejes atrapar por la mentira de un pensamiento que no tiene solvencia intelectual ninguna o sea, no ha habido libros más fáciles yo he escrito de otras cosas de democracia de socialismo de teoría de la ciencia pero vamos los más sencillos son estos porque intelectualmente el nacionalismo no tiene nada no hay nada es inane es una trama de intereses que apelan a lo más atávico de la especie humana a la fiera que nos habita el argumento de la identidad y entonces lo que trataba es decir mostrar los argumentos racionales que es lo que me corresponde por supuesto cuando tú ves que hay emociones y lo que le toca seguramente si España gana la Eurocopa pues las emociones se van a disparar y aparecerán patriotas pero en sentido razonable del término pero por supuesto esa parte que nos toca a quienes escribimos es el ejercicio de la razón esbozas además en el libro cuatro teorías que serían las que defenderían este secesionismo porque tú no hablas en ningún momento no es un libro que trate sobre Cataluña trata sobre secesionismo y democracia esbozas cuatro teorías de esas cuatro teorías ¿cuál crees que es la que más ha calado en la sociedad y cuál crees que es la más defendible y si coincide una con la otra? muy sumariamente bueno hay dos teorías que a mí me parece curioso que se defiendan sobre todo que la haya defendido la izquierda porque las dos se corresponden con principios básicos del pensamiento más profundamente reaccionario que han existido la primera apela a que puesto que somos distintos entonces tenemos derecho a decidir aparte eso es un argumento primero es falso porque basta que ver en el caso de Cataluña empíricamente Barcelona y Madrid son dos gotas de agua el barrio de Salamanca y San Gervasio se parecen mucho más que yo puedo parecerme con alguien que viva en el Valle de Arán sobre muchos modos de vida en un sentido elemental de identidad tú saber lo básico es la clase social tú anticipando el conocimiento de la clase social sabes el modo de reproducción escolarización de los niños modos de vida un montón de pautas de comportamiento conociendo no se sabe muy bien porque la lengua compartida a los catalanes es el español y además la ampliamente mayoritaria y por supuesto la de nuestros conciudadanos no hay esa identidad pero es que aunque la hubiera el hecho de que la gente comparta unas características no le otorgue las razones para excluir de su comunidad de ciudadanos es el argumento del régimen señorial del feudalismo nosotros los nobles que tenemos una pues son pertenecemos una trama familiares singulares no decidimos aparte no compartimos los estados generales ya saben de la revolución francesa y tenemos derecho a unos privilegios que les están negados los demás nadie diría que por ejemplo los ciegos todos comparten la misma visión del mundo que es ninguna y sin embargo nadie diría que por ello van a ir a votar aparte y decidir aparte sencillamente lo que nos caracteriza como ciudadanos es que prescindimos de cualquier tipo de singularidad y nos reconocemos en una comunidad de iguales las mujeres a pesar de las extravagancias del último feminismo tienen características biológicas perfectamente identificables como sabe el virus por ejemplo y sin embargo nadie diría puesto que somos diferentes decidimos aparte precisamente lo que nos caracteriza es que nosotros somos ciudadanos que estamos muy bien compartiendo una comunidad de justicia y de decisión entre nuestros iguales entonces ese es un argumento reaccion inasible el otro es un argumento liberal rústico que dice no es que yo soy dueño de y dice no y como yo soy y los catalanes nos podemos ir con Cataluña esa argumentación que la han sostenido algunos es una argumentación que dice no es que yo apela al principio de propiedad pero por supuesto a lo que caracteriza al espacio de ciudadanía y lo he repetido en muchas ocasiones es que todos de todos el territorio político todos de todos sin que nadie sea dueño de parte alguna yo cuando estoy en Sevilla cuando estoy en Huelva cuando estoy en Madrid tengo los mismos derechos que un madrileño cuando está aquí y cuando paso al otro lado de la frontera he perdido esos derechos ese territorio y ese espacio político es el que me otorga donde se ubica nuestro ámbito de decisión la comunidad democrática y la comunidad de justicia nos sentimos comprometidos y redistribuimos entre nosotros nuestra comunidad de iguales y en ese sentido no hay un derecho de propiedad previo a eso tú tienes derecho a utilizar tu casa dentro de ciertas posibilidades porque la ley común te permite ciertas cosas porque lo hemos decidido entre todos tú no eres propietario de tu casa previamente a nosotros por eso no puedes en tu casa poner una fábrica de anfetaminas y por ejemplo con tu coche no puedes subirte a la acera y conducir a 200 por hora tienes un límite al acceso marcado por decisiones compartidas tú te puedes ir pero no te puedes llevar lo que no es tuyo porque es de todos entonces esa apelación propietarista pues sí la ha tenido una derecha conservadora pero desde luego extrañamente lo defiende la izquierda hay otra tesis pero tampoco nos vamos a demorar en ello pero la última que es la que sí me parece razonable y es que yo creo que sería el meollo del libro bueno del libro de la tensión entre democracia si alguien está excluido sistemáticamente está privado de derechos no tiene la posibilidad de votar y si ha sido objeto de colonización o dominación entonces no se siente comprometido por el pacto social porque sencillamente mi voz no es atendida esa pero precisamente por lo mismo cuando tú eres un ciudadano entre tantos cuando tú puedes hablar y te reconocen los derechos estás comprometido con las decisiones que todos tomamos y si tú me amenazas con romper las reglas de juego porque no se ajustan te gustan las decisiones entonces está sustituyendo el vínculo que ata a la democracia a la razón y a la justicia por el chantaje y la amenaza y decir que los catalanes estamos colonizados o sea hay algo que es una mentira fundamental o sea el mito que ha comprado la izquierda indecente según el cual España encarna la dictadura y Cataluña los nacionalismos la democracia como si España fuera una una forma artificial que se impone a una realidad natural y vital que serían las culturas identitarias esa es una falacia sostenida en dos profundas mentiras la primera es que España ha tenido una guerra sistemática frente a Cataluña cuyo último cristalización consuada es la guerra civil y eso es sencillamente falso la guerra civil no es una guerra contra Cataluña es más los mayores cómplices a la sombra y en la trascienda del dictador fueron los nacionalistas tanto en el País Vasco como aquí y desde luego la menor represión si es que detenerse en estos detalles que seguramente son muy del gusto de quienes están siempre en aquellos años la menor represión en España se produce en Cataluña y en el País Vasco hay mucha más represión en Afacha Valladolid y en Salamanca y por supuesto en Extremadura Andalucía porque allí no tenían aldabas que aquí que eran unas sociedades privilegiadas por cierto una anécdota que la cobardía del ejemplo hace unos años Maragall publicó sus memorias y entonces en uno de los capítulos del libro contaba que que su familia salió a recibir a Franco y aplaudía con las orejas entonces cuando cuando naturalmente porque eran gente rica veían el proceso de bueno el proceso revolucionario que se asoció a la guerra civil pues amenazaba a sus intereses pues bien en plena democracia el hermano el hermano sórdido del exalcalde y luego presidente de la humanidad cuando el libro estaba escrito consiguió reunir a los editores y a los autores y les amenazó no con cuestiones legales diciendo que había que quemar los 10.000 ejemplares de ese libro porque si no no salía y consiguieron arrancaron el cuadernillo en donde se hablaba de esmargar arrancaban en donde tú tienes los contactos Ramón entonces consiguieron que ese libro no se editara completo yo tengo un ejemplar algunos tenemos eso en plena democracia y al día siguiente por supuesto estaban hablando de la memoria histórica esos eran los privilegiados entonces decir que y como no se me vale el ban el segundo supuesto es que la dictadura fue una dictadura contra Cataluña por supuesto que no se podía publicar en catalán bueno a partir del 40 o 50 se puede publicar no se puede publicar a Marx pero ni en ni en braille ni en arameo ni en ningún otro tipo de lengua pero era el contenido no era la naturaleza y desde luego ahora ha habido resultados recientes no ha habido situación de privilegio económico como han conocido el País Vasco y el Cataluña como durante la dictadura una clase obrera sometida unas infraestructuras ahí está la SEAT y las autopistas para confirmarlo y un mercado cautivo por supuesto no les fue mal y sin embargo eso esos dos palacios han sostenido un relato según el cual esto era una colonia obrida eso es una mentira fundante entonces si no es una colonia si se desmonta el argumento de que ha sostenido los procesos de descolonización que es la única justificación que puede haber del derecho a la autodeterminación yo soy un país ocupado somos ciudadanos excluidos y privados de derechos y entonces no me siento vinculado por los pactos sociales pero sí mi voz es atendida yo estoy comprometido por unas decisiones en las que yo he participado y mis intereses son tenidos en cuenta pero desmontados estos argumentos Félix entonces ¿cuál sería el teórico marco sociopolítico que podría justificar en un momento dado que se contemplase el secesionismo como 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 posibilidad real ¿cómo lo justificamos? ¿de qué en qué marco lo encontramos? yo creo que no hay o sea vamos a ver hay un argumento que a veces se aduce y se se escucha se repite es que hay muchos catalanes que lo quieren ¿y qué? no es una broma privada en Alabama cuando no permitían ir los muchachos negros a las universidades el gobernador de Alabama tenía unos 70 o 80% de los votos pero si unas preferencias son indecentes si unas preferencias son profundamente irracionales y además asumen como principio la exclusión del otro es que imaginémonos que los hombres los varones votásemos privados de derechos y votar y hubiera una mayoría estás privando derechos a unos conciudadanos el racismo y el sexismo y el nacionalismo en la versión consumada que hemos tenido aquí en la que quiere que unos decidan excluir del derecho a voto no ya el derecho a voto del conjunto de derechos ciudadanos en su propio país a un conjunto de ciudadanos simplemente no es susceptible o sea no tiene sustrato por supuesto esto se puede defender porque se puede defender cualquier locura y cualquier trastorno al menos quienes tenemos cierta idea de la democracia pero lo que no es podemos tomarnos en serio ni respetar una ideología que asume ese punto de vista y lo que hay que hacer es combatir ese tipo de preferencias esa es una preferencia indecente y del mismo modo que hemos corregido comportamientos hemos corregido comportamientos como el machismo lo del machismo está atámicamente sembrado en nuestro sistema neuronal como está el gustarnos lo dulce o otro tipo de cosas porque forma parte del programa genético y sin embargo hemos visto como hemos escapado a esas disposiciones que están en el programa y lo hemos hecho en dos o tres generaciones la modificación de comportamiento por parte de los varones en general es impresionante si comparamos lo que sucedía con nuestros abuelos comparado con lo que ha sucedido y lo hemos conseguido y hemos corregido porque no vamos a corregir una ideología que por supuesto no está tan atada a nuestra trama neuronal y que además es profundamente reaccionaria lo que tenemos que hacer es asumir que sean unos sean cien mil no es comprensible no hay nada o sea y si no que nos corrijan en el juicio a todos los demás que argumenten y expongan sus argumentos pero no es una ideología profundamente que consiste en defender el derecho a convertir en extranjero a tus conciudadanos yo hago una comparación que creo que es pertinente intelectualmente podríamos votar al conjunto de los españoles expulsar a los extremeños decir bueno pues aquí hay unos que son pobres levantamos una frontera y los echamos ¿verdad que nos parecía una indecencia? ¿habría alguna diferencia entre lo que se propone aquí levantar una frontera y expulsar al conjunto de los ciudadanos? ¿no? y si se tratara de mayorías y minorías a lo mejor conseguiríamos muchos más votos en el caso de los extremeños ¿no? ¿y por qué no echamos a los pobres a los desechables a los ancianos o a los discapacitados? pero entonces ¿cómo llega la izquierda a comprar este discurso? ¿cómo se desliga el ideal del método en esta izquierda? ¿cómo llegamos a ese punto? bueno yo no o sea yo tengo algunas conjeturas nos interesan tus conjeturas no, no con eso quiero decir que es pensamiento mucho más provisional que lo que yo puedo argumentar ahí que necesitarían de una exploración que tiene que hacer un sociólogo un estudioso un historiador ¿no? ¿de por qué la izquierda española? o sea hay un componente que no que en fin que tiene que ver con otro libro mío anterior que es una debilidad intelectual de la izquierda a partir de este momento mi tesis más fuerte y esta creo que la podría sostener perdón por esta tesis fuerte suena muy solemne y soy mucho más divertido en seco que en mojado y más romántico pero pero es la siguiente buena parte de nuestro paisaje intelectual moral y perdonen mis amigos del PP lo ha constituido la izquierda cuando el otro día en Madrid no el español cercano sino cuando se planteaba cuando Ayuso apelaba a la libertad cuando la igualdad eso si uno mira el 19 la derecha tradicionalmente apelaba a la tradición la religión y los dios idearios entonces lo que pasa que hoy lo hemos permeado todo porque esas conquistas civilizatorias el sufragio universal es una conquista de la izquierda buena parte de los derechos de la mujer es una conquista de la izquierda eso ya lo hemos conquistado y ya forma parte de nuestro paisaje luego discutiremos los matices y eso es una conquista porque nos proporciona un paisaje moral para poder seguir debatiendo porque nos entendemos si tú me apelas a Dios y yo te apelo a la razón no hay entendimiento posible por abreviar pero vamos lo podría argumentar o sea la religión no no que no no que es decir que pasa que la cosa tiene su miga y no podemos hacerlo ahora a uña de caballo pero si me estás diciendo por ejemplo imaginémonos Alejandro imaginémonos que un alguien de derecha me dice bueno pues el Estado papá Estado no me tiene que proteger de acuerdo te lo compro el Estado no te tiene que proteger entonces eso me estás diciendo que el hecho de un privilegio de origen o sea que tú has de asumir las consecuencias de tus decisiones esto es el haber nacido en un origen social rico no te da derecho a privilegios puesto que eso no es mérito tuyo hay que asumir las consecuencias me explico me explico un elemento al cabeceo entonces si eso es así si tú has de asumir las consecuencias el haber nacido en una familia rica de ningún modo que los nobles haber nacido con sangre azul no te puede otorgar una mayor posibilidad porque eso no es una decisión que tú has asumido responsablemente y no es la consecuencia de tus acciones pues entonces hay que estar en contra a favor del impuesto de sucesiones sí, sí, sí por supuesto que hay que estar porque eso sí, no esto es more de mostrata y si estuviera ya lo argumentaría mejor que yo esto es concluyente pero en todo caso ahí nos podemos entender porque la trama de principios son los mismos luego podemos darle vueltas y tal no, es que esto es mío es mío y ya no pero yo puedo hacer lo que quiero con lo mío puedes hacerlo hasta cierto punto no puedes hacer cualquier cosa con lo tuyo por lo que decíamos antes pero esa trama nos da un paisaje intelectual para poder seguir discutiendo moral lo compartimos tú no me estás diciendo es que yo soy noble y por tanto no o yo soy más inteligente bueno yo conozco a un cretino del coeficiente de inteligencia que está repitiendo continuamente los más listos tienen más derechos lo cual es absurdo porque si eres más inteligente genéticamente no es el resultado de tu mérito de esfuerzo pero bueno eso lo que digo es que buena parte de lo que ha sucedido es que ahora ¿qué pasó con la izquierda? y eso en el sentido último de la izquierda que de pronto seguramente porque ya no sabía cuando el burro se aburre mata moscas con el rabo de pronto ahí deriva hacia la identidad entonces aparece recuperando valores que tradicionalmente tiene o sea vamos yo creo que en Madrid en fin esto queda registrado si uno era de izquierda como hizo Fernando había que votar a Ayuso porque era lo más de izquierda que había lo que pasa es que luego ya tenía un pequeño cacao mental a la hora de argumentar porque escucha ciertas cosas que no debería pero pero sí por supuesto había organizado había planificado y apelado a principios perfectamente razonables luego ya podemos discutir algunas cuestiones pero si una izquierda te está apelando ¿a qué te está apelando? a la identidad a la tiranía del origen a lo que nosotros fuimos primero que la identidad nadie se debe preocupar por cultivarla porque todo el mundo es lo que es si cultivas la identidad una de las paradojas del nacionalismo es que dice tenemos que construir la nación si construyes la nación no invoques la nación porque es que no existe tú mismo estás diciendo que no existe aquello en lo que estás invocando la identidad nacional y si la invocas es que no existe entonces no me digas que bueno pues cuando me dicen no no es que eres islamófobo por supuesto yo soy crítico de cualquier religión que es una fundamentación irracional de un modo de convivencia compartido y si además atenta contra la libertad y si además me estás diciendo que la biología no existe es que simplemente desprecias la ciencia me refiero en este caso a las variantes estúpidas del feminismo entonces la izquierda hoy ha derivado el pensamiento que está en la frontera de la superstición y en ese sentido se está acercando a tesis que tradicionalmente defendió el pensamiento más reaccionario del siglo XIX y es en el sentido que creo que se produce cierta distorsión y ahí ya me podría anticipar otra cuestión y es que creo realmente que la izquierda conceptualmente existe pero bueno si queréis podemos... a mí me parece todo súper interesante pero yo voy a reconducirte y te voy a reformular la pregunta porque yo lo que quiero es que te mojes y no voy a dejar que te vayas así de rositas hay una distorsión entre el ideal y el método en la izquierda llegados a este punto la diferencia conceptual entre izquierda y derecha es necesaria y hasta qué punto y por qué si la afirmación si el enunciado al sintagma que hay que ir al calle izquierda reaccionaria tiene sentido y creo que tiene sentido es que existe algo que es la izquierda y hay otra cosa que es el sentido de la reacción porque si no estamos ante dos conceptos diferentes entonces cuando yo hablo de izquierda o sea uno perdón por estar un poco así de profe y tal hay dos maneras de definir las palabras uno es el uso estipulativo es decir yo preciso el sentido de una palabra y digo un triángulo es un polígono de tres lados y defino en el sentido de la ciencia y ese no depende de lo que pide la gente el concepto en álgebra pues de anillo no es el concepto que tengan los joyeros sino que es un concepto perfectamente definido el concepto de gen o dos especies pues son dos especies no puede intercambiar gen lo que sea pero es un concepto estipulativo no depende de cómo lo entiende la gente y luego hay el uso vulgar que nosotros tenemos de las palabras que es el uso léxico que es el del diccionario que en lugar de ser jerarquizado a partir de triángulos un polígono de tres lados porque tú has definido antes polígonos lados y todo esto y has definido unos conceptos en cambio el otro es el modo de la trama de la vida que es como un diccionario que todos son como las piezas de un puzzle que se iluminan mutuamente es el uso léxico que la gente tiene claro cuando yo digo izquierda digo que la izquierda ha traicionado a la izquierda para que esa afirmación tenga sentido al haber dos palabras sentidos de la izquierda joder que ladrillo pero creo que me explico entonces yo digo hay un concepto de izquierda que captura que una tradición histórica de apoyo apuesta por la igualdad de diagnóstico acerca de que las sociedades capitalistas y a eso le podemos dar algunas vueltas impedían la realización de muchos de la esperanza de proyectos de vida porque envilecían en fin una serie de tesis en favor del día diario de la revolución francesa libertad y unidad indivisible de la patria pero eso lo podemos dejar luego para cualquier otra digresión es verdad sin eso no se entiende los anteriores y esos ideales eran los que la izquierda encarnó y si tú miras lo que ha defendido lo que está en sus programas lo que está en el manifiesto comunista lo que más armoniza y da sentido a esa tradición de reflexiones de experiencias políticas es esos principios y eso condensa y vamos lo he hecho en algunos otros libros una tradición ideológica y creo que se corresponde con eso entonces si de pronto en los últimos años quienes por circunstancias históricas biográficas joder y por circunstancias históricas biográficas estaban comprometidos con organizaciones políticas que defendían ese día corrigen esas ideas y cambian de ideas pues voy a decir bueno es que usted ha corregido y está defendiendo otro tipo de valores pero por supuesto a mí la idea de socialismo no me la va a definir Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias que son unos analfabetos desde ese punto de vista no tienen ni idea sencillamente es que lo siento pero yo sé más que ellos sobre estas cosas y lo digo con la con la autoridad intelectual que me concede haber escrito tres libros sobre estas cosas entonces que ahora porque si el partido nacional socialista era socialista pues hombre entonces ahora en ese sentido saben que digo ahora bien si andando el tiempo pues claro yo no me voy a convertir en un loco de esos que se va con un taburete a Jaipar y dice el socialismo no voy a ser un trastornado al final yo como diría Cervantes el sentido de las palabras lo da el uso y el burgo si finalmente las palabras ya no acaban significando lo que yo entendía y lo que se corresponde y da buen sentido pues entonces me resignaré y diré bien pues el socialismo significa eso y eso que ustedes dicen sea lo que sea es una basura intelectualmente pero si yo puedo todavía seguir diciendo que hay alguien que no está a la altura de los principios que supuestamente defendía es por eso lo que sí sucede precisamente por lo que decía antes es que esto nos daría para un seminario que la derecha que tradicionalmente se había anclado en valores como la tradición los privilegios la religión o sea lo que fue históricamente la identidad nacional el espíritu de los pueblos que decían los historicistas alemanes frente a la revolución francesa pues precisamente porque 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 todos nos hemos hecho bastante de izquierdas en el sentido anterior hoy comparte ese paisaje intelectual y lo triste y espero que no le pase a la derecha es que además ahora siga el dictado de las tonterías más recientes de la izquierda reaccionaria porque entonces todo el mundo se va a volver reaccionario entonces el último bastión de la ilustración aún será esa derecha porque los otros ya no lo son pero es en ese sentido en el que yo creo que conceptualmente la distinción sigue teniendo sentido y luego ya podemos hablar pero esto sería otro debate de cuáles son los proyectos que yo creo defendibles de la izquierda en la sociedad igual lo que pasa es que esto es otro rollo y no corresponde con las tesis del libro otro día pero podría empujarte un poquito más y entonces preguntarte pero entonces a ti te representa una idea de la izquierda conceptual y teórica que no se corresponde con la izquierda que estamos viviendo en insisto en lo metodológico en este momento sí, no, no, claro o sea, vamos que es que tengo que decirle más fuerte y más alto no o sea, a mí Pedro Sánchez me parece un despota vamos a ver me parece un despota en el sentido hay una característica de la tradición hay una idea de libertad que me interesa mucho que es la que encarna la tradición republicana republicana en el sentido técnico de la palabra o de la filosofía política y es que yo soy libre cuando no estoy sometido a la voluntad arbitraria de otro cuando no dependo de cualquier otro no es la idea liberal convencional que yo soy libre si no hay interferencias porque a lo mejor yo tengo un dueño un amo que es muy generoso y me deja hacer lo que quiero o un marido o una pareja me deja hacer lo que quiero pero finalmente dependo de su voluntad arbitraria en cambio la libertad que a mí me interesa es aquella que me asegura precisamente la ley la ley es la que me impide que el despota pueda decidir el más fuerte y precisamente por eso en contra de cierto tópico que circula por ahí la ley se ha de meter en las casas porque si un marido le pega a su mujer alguien tiene la posibilidad o una pareja vamos cualquiera porque hay gente muy cachas que dicen no yo no estoy sometido al poder arbitrario de otro y eso es lo que me asegura la ley y por ejemplo que puede suceder en un sentido amplio y alguien de izquierda diría en un sentido amplio si yo te digo que te voy a despedir si no te pones la minifalda o si cualquier otra cosa eso es un poder despótico un poder de alguien y eso es lo que por eso como diría una tradición genuinamente a Cicerón la ley es la que garantiza la libertad así como cierto liberalismo dice no es que las leyes nos oprimen y cuando hacen leyes en el parlamento y cada vez nos están prohibiendo cosas por supuesto hay cosas que hay que prohibirlas toda esta retórica de la derecha caníbal de la radio es insoportable e ignorante por supuesto que la ley nos asegura ese tipo de libertades y precisamente por eso al gobierno como diría John Adams la república es el gobierno el gobierno de la ley no de los hombres y por eso todo este cuento del indulto y toda esa idea misma de que la justicia puede ser venganza es lo propio de un pensamiento despótico es mi voluntad por encima de las leyes que nos aseguran la libertad al conjunto de los ciudadanos no por casualidad la ley se concibe como un ejercicio de la gracia que viene en una palabra divina estoy citando mi artículo del mundo de mañana pero bueno la idea como lo he contado la idea es esa entonces precisamente eso es un poder despótico y un señor como Pablo Iglesias en su trato en el entorno es lo propio de un señor feudal por no decir de alguien que ejercía el derecho de ver nada yo coloco yo dispongo eso poco tiene que ver con una tradición de la izquierda en el sentido que a mí me interesa que conceptualmente se corresponde con esa idea y creo que así muy a uña de caballo hemos dibujado una pequeña trama de un espacio de lo que podríamos reconocer perfectamente como algo de izquierda y no me importa que el partido vamos a ver y ya por hablar a terrenos más cercanos a los nuestros que está defendiendo nuestra izquierda la posibilidad de que unos puedan decidir levantar una frontera y no redistribuir con sus conciudadanos precisamente no quería aterrizar ahí pero hay que aterrizar la gran anomalía española es que no hay un partido de izquierdas que diga todos somos iguales ante la ley y la lengua no se puede convertir en objeto de discriminación para acceder a posiciones sociales porque eso es un criterio completamente arbitrario yo de poder si soy el tipo más perpicalzo mejor médico y tal puedo trabajar en mi país en las mismas condiciones y los vascos por ser vascos tienen que pagar los mismos impuestos eso es la igualdad y apelar a derechos históricos aunque sea a través del trabajoso camino del cupo y todas esas cosas eso es insostenible y eso se combate de frente y ese proyecto en España no existe y es el espacio que desgraciadamente en su día abandonó Ciudadanos a mí me trae sin cuidado eso que a mí me interesa un proyecto político no un partido esta justicia distributiva de la que hablas y que se esgrime en el libro un poco como una de las una de las defensas de no levantar he titulado esta pregunta la pregunta cabrona lo anunciamos este argumento que esgrimes en el libro para defender el no levantar esta frontera entre Cataluña y España ¿podría ser utilizado para acabar con la frontera y en lazo con la actualidad entre España y Marruecos? Sí sin problema vamos a ver mi defensa de España no es metafísica y esencialista para mí el que alguna vez pues vengamos estas digresiones históricas de las que se escuchan esto en la radio bien temprano que a mí me entretienen mucho y eso me parece irrelevante la identidad si la tenemos es el proceso de segmentación de haber convivido y tratarnos juntos si tú y yo si la gente se parecía hasta a su perro y es verdad está empíricamente observado que se encuentre y nos parece porque vamos se inventando pautas comportamientos sobreentendimientos y entonces en cierto día recalamos en el buenos días y esta es mi aportación a la ciencia no sé si ustedes se han dado cuenta que despedimos muchos chats con lo del dedo y cuando alguien te coloca el dedo tú ya sabes que se ha acabado la conversación eso es una convención porque cierto día alguien lo hizo y todos de pronto nos hemos descubierto que es un modo económico de entendernos de sobreentendernos buena parte de las costumbres de las normas se explican de ese modo es una convención inteligible en donde mutuamente nos entendemos que el buenos días se ha desprendido por eso buena parte de esta retórica del feminismo buenos días está desprovisto de cualquier convención religiosa es simplemente hostia pues ya sabemos qué significa y a partir de ahí el uso y el google se extiende y esa es práctica entonces nuestra identidad si convivimos juntos los españoles la tenemos porque llevamos mucho tiempo trajinando de aquí para allá y entonces comenzamos a ser como diría el poeta compañeros que se conocen más allá de la voz y de la seña hay esa trama de sobreentendidos pero esa identidad no hay que perseguirla es la que sucede pero yo no tengo para mí España es fundamentalmente el mayor perímetro de realización actual de la igualdad y de la justicia y de la posibilidad de decir entre un conjunto de ciudadanos pero por supuesto no ignoro algo que es fundamental y es que toda frontera establece un límite arbitraio a mi universalidad moral es decir el hecho de que alguien ha nacido al otro lado de la frontera sin que sea resultado de una voluntad le otorga más o menos derechos es tan azaroso como nacer de un color de la piel o nacer con un sexo y sin embargo verdad que nos parece mal que porque naces de un color con un sexo vas a tener menos derechos o menos acceso a posiciones sociales entonces por supuesto quien está al otro lado de una frontera es un individuo desigual por eso levantar una frontera es romper el principio de igualdad y de universalidad moral más elementalmente cualquier frontera es condenable y por tanto levantar una adicional ahora bien por circunstancias de decantación histórica tampoco las fronteras de España se votaron porque no se puede votar una frontera porque para votarla necesitas previamente establecer un conjunto de individuos que votan por eso el propio ejercicio del derecho a la autodeterminación conlleva ya la solución a su retórica a la soberanía es que entonces ya has decidido quienes pueden decidir por qué no Hospitalet por qué no Barcelona ya se ha decidido la unidad de soberanía eso no se puede votar eso es el proceso de que los reyes follaban y se juntaban y esas cosas de circunstancias geográficas a veces se compran como se compra Texas se compra Filipinas y eso cierto día produce unas fronteras y a partir de ahí se montan unas tramas y por eso mismo prefiero Europa que España porque es la ampliación de comunidad de mis iguales entonces ahora bien siempre que eso sea por lo que decía al principio en aras de la ampliación de nuestra comunidad democrática por supuesto si es una si es una colonia si es una imposición si esa con ciudadanos recién venidos es una dictadura o una sociedad democrática entonces no porque ya no se cumplen las reglas de establecer una comunidad de justicia y una comunidad de decisión pero por supuesto o sea no hay ninguna razón esencial de que todos somos como dije cierto día ahí mestizos de pura cepa todos somos recién llegados a esta a esta trama de relaciones entonces y bueno por supuesto que no habría ninguna razón pero siempre eso sí que sea en aras de la comunidad de ampliación de la unidad de justicia y de distribución porque ese argumento además seguramente lo habrán pensado más de escuchamos las barbaridades que se decían en los años más difíciles de la crisis acerca de los holgazanes que éramos los españoles respecto a los alemanes todo aquello era obsceno era sordio y a veces nosotros tenemos la tentación inmediata de aplicarlo a otros centros entonces como conclusión no estaría mal decir que obviamente ese excesionismo en el marco de la democracia es incompatible y por lo tanto estamos casi librando una batalla cultural más con lo que ello conlleva sí sí una batalla muy seria porque porque es que no asombra que Europa que había asumido que ser nacionalista era era lo que era simplemente descalificaba moralmente pues nadie reivindica el racismo y nadie reivindica el secesionismo y durante mucho tiempo sucedió con el nacionalismo ensuciado para siempre por la triste historia europea de los años 30-40 sin embargo ahora de pronto la propia izquierda hace 20 años jamás se debía decir nacionalismo y todavía en Esquerra Republicana por eso a veces les entra cierto repelús que no nosotros somos secesionistas pero no nacionalistas precisamente por eso porque todavía les queda un eco amortiguado de esa herencia ilustrada y sin embargo ahora de pronto pues se ha recuperado entonces sí si hay una incompatibilidad esencial y quien apueste por la democracia tiene que estar en contra del secesionismo si se toma intelectual si se respeta moralmente y por tanto se toma intelectualmente en serio vale yo creo que podríamos pasar al turno de preguntas por si alguien quiere preguntar alguna alguna cosita no sé si nadie nos va a preguntar nada bien por lo que muchas gracias señor hueltero simplemente hablaba de la particularidad de la izquierda española y su visión reaccionaria respecto a las políticas de identidades pero no piensa que en Estados Unidos la izquierda también está asumiendo unas políticas identitarias que estamos importando aquí sí sí vamos es vamos buena parte de de lo que de la trama argumental del libro de la izquierda reaccionaria estaba en ejemplo de Estados Unidos lo que pasa es que nosotros hemos aportado el rollo nacionalista es decir los fenómenos identitarios indigenistas toda esta cosa completamente delirante está directamente en contra de la ilustración porque nosotros éramos y por supuesto Evo Morales habla en español cuando se tiene que entender entre todas esas tramas culturales esa actitud indirectamente antiilustrada contraria a cualquier proceso de civilización porque en realidad en el caso que se produce eso del eurocentrismo el eurocentrismo es un invento europeo y occidental por supuesto ningún indígena defendería ese fenómeno se da hay quienes dicen que está en decadencia y quienes observan las tendencias a través de la strada de internet del google o de estas cosas de google y tal creen que está en decadencia pero sí todo el argumentario del identitarismo de decir nosotros de romper la comunidad pero tiene dos planos que a mí me inquietan uno es que las tesis son irracionales pero lo peor de todo es que se acompañan de un procedimiento de defensa más inquietante que es la prohibición del debate que eso ya afecta al método porque en realidad lo importante no es tanto las tesis que defendemos sino el cómo lo defendemos para mí el problema no es el velo es que no te puedes quitar el velo si tú has elegido en plena condición si verte sometido al cantaje del grupo y sin estigma un modo de vida pues adelante con la música porque yo siempre hago la misma comparación imagínate que mañana va a hacer Dios en la plaza Cataluña y nos transmite las verdades del siglo XXIII no las verdades científicas o tú no entenderías ni jota porque en realidad para que acceder a la verdad lo que te interesa es haberlo razonado haberlo discutido el procedimiento los mejores procedimientos son los que nos llevan a las tesis correctas no hay unas tesis correctas con independencia de si tú me dices la tierra es redonda y dices ¿por qué? porque le he leído las entrañas de un pájaro eso es una mala fundamentación de una idea correcta entonces a mí lo que interesa es asegurar las condiciones en que cualquier ciudadano pueda opinar libremente y formar su propia concepción del bien autónomamente y eso creo que es un proyecto muy de izquierda es decir que cada uno puede elegirlo y precisamente lo que caracteriza a las sociedades esta a esa izquierda reaccionaria es que tiene una actitud prohibicionista en donde si piensas diferentes te estigmatiza te penaliza y dices ni siquiera el debate es posible esa es la parte inquietante de todo eso porque entonces ni siquiera podemos corregir nuestras opiniones y el único modo de acercarnos a las opiniones correctas es a través del debate del procedimiento correcto y si, si, por supuesto que buena parte de eso se da pero que la variante el matiz nacionalista secesionista de unas sociedades privilegiadas y que no quieren redistribuir eso yo creo que es una siniestra aportación nuestra si no te he entendido mal porque no se oye muy si si no te he entendido mal perdón porque se oye relativamente mal desde aquí tú lo que has dicho o te he querido entender es que la derecha ha incorporado una serie de principios o ideas que clásicamente había defendido la izquierda y en ese sentido tendríamos una derecha digamos que bueno habría superado a la izquierda o a cierta izquierda en ese campo ahora bien podemos generalizar eso porque ¿qué hacemos con la derecha catalana? si no 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 claro lo que quiero decir es que bueno llevarla a un museo porque conserva las esencias no no bueno perdón no sería solamente la catalana tenemos muchos ejemplos quiere decir la derecha no ha sido históricamente inmune al nacionalismo ni lo sigue siendo es decir una cosa es hablar de una cierta derecha digamos ilustrada que ha aceptado esos principios digamos republicanos por decirlo de alguna manera y otra cosa es generalizar esa condición a cualquier derecha si yo lo que trataba de decir es que nadie hoy cuestionaría el sufragio universal que fue una conquista de la izquierda nadie cuestionaría al menos en circunstancias actuales la jornada de ocho horas buena parte de las conquistas sindicales eso forma parte ya de algo es que nos hemos olvidado de cosas que estaban allí en el manifiesto comunista y que y que hoy ya que hoy defiende prácticamente todo el mundo pues por supuesto que hay pero pero incluso en ese sentido por ejemplo hay una una cosa muy interesante ¿no? que es hay un la derecha se ha quebrado a derecha lo que podríamos vagamente llamar derecha en dos líneas por una parte los usos y costumbres ¿no? digámoslo así y por otra parte el aspecto redistributivo ¿no? la grandeza que pudo que mi izquierda que a mí me interesó es que fue capaz de conciliar la defensa de la justicia social para decirlo así muy de la redistribución con la emancipación cultural en el siglo XIX en las escuelas había escuelas de analfabetización y se enseñaba la teoría bueno la teoría de la actividad no porque desde principios del XX pero se enseñaba lo que es la teoría de Newton en los seminarios en los como le llaman los anteneos obreros y ese tipo de cosas y y las pautas de de liberalización de costumbres hoy hay una derecha perfectamente que dice la parte libertaria ¿qué haces de tu capa Usayo? ¿quién defiende hoy? hay un tío maravilloso intelectualmente interesante que es Brennan ¿no? de Against contra la democracia ¿no? que defiende que el derecho de voto solo va a detener los que están realmente interesados en ello que exiges un cierto nivel nosotros tenemos algún amigo por ahí que no tiene el doctorado pero que es partidario de eso y y y y que defiende en cambio fronteras abiertas fronteras abiertas no no bueno pues bueno eso ¿cómo lo concibes? no esa gente libertaria que dice si dos personas ¿quién defiende hoy en la derecha o hay una derecha que estará en contra del matrimonio homosexual seguramente no sé lo que las últimas noticias de Polonia o o por ahí ¿no? pero seguramente ahora hoy diría que eso ya prácticamente todo el mundo lo defiende ¿no? entonces eso es cuando yo me refiero es que luego hay gente pues acávica y tal ¿no? y luego pues claro o sea en fin al cabo el lema del PNV es Dios y leyes viejas ¿no? no sé más reaccionario no se puede ser desde las las palabras más gruesas pero pero vamos a ver el PNV no lo consideras izquierda supongo no 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 claro que no 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 lo que digo es sí quiero decir que cuando tú hablas de una izquierda reaccionaria estoy de acuerdo con el concepto yo lo definiría como una izquierda que ha adicionado a la derecha sí 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 completamente de acuerdo pasa que entramos entonces en toda la parte que antes decía del concepto y tal y cual pero estamos de acuerdo en esto sí sí que ha incorporado por eso es reaccionaria si no el sentido no tiene sentido vale gracias hola buenas tardes dame un minuto para hablarle a Paula por llevar tanto tiempo dando discursos tan entrañables y que llevo una hora llorando escuchándote y llorando esta es Nuria esta es la primera que está en el libro sí luego gracias Félix por tu extrema generosidad hacia mí y esta que es casi más importante que la dedicatoria del libro me ha costado 25 años que lo sepan y luego te lanzo una pregunta ¿cómo podemos ayudarte a vender el libro? a vender el libro sería lo correcto bueno ya te he comprado tres nos voy agregando por ahí no ¿cómo podemos ayudarte a acabar un poco con con bueno como diría con con esa tendencia ¿no? a bueno a a destrozar los conceptos ¿no? que tenemos los periodistas la gente los políticos los intelectuales incluso para que nosotros no dejen a pachas ¿no? a iglesias socialistas ¿no? María socialista a ti y a Ayuso antes que a a Casado no que lo sepas a Casado no pero a ti a Ayuso se ruboriza se ruboriza que lo veo y a Paula que será la segunda ¿cómo podríamos ayudarte? porque creo que tu labor es inconmensurable y tendríamos que estar agradecidos siempre pero bueno tiene la pegada que tiene porque el concepto de izquierda no está completamente denostado el completo de muchos conceptos ¿no? a mí me llaman facha y creo que de facha me podrían llamar alta pero facha no estoy un poco harta como podéis ver y bueno te lo pregunto por así simple por si se te ocurre algo más no o sea vamos tampoco yo soy un trastornado que como hay con un tabulete en high park ¿no? en Doris y me colgo una tablita en el cuello no vamos a ver en realidad el asunto realmente importante en este asunto es una firmeza y de verdad y lo digo a Alejandro lo digo a quienes por el digo estéis aquí o sea yo hay una cosa que de estos pequeñositos que para su necesaria consulta con la muerte siempre tendré es ese momento en el que Ramoneda uno de los en fin administremos los epítetos ¿no? o Cebrián acá el Cebrián publica un artículo inmediatamente después de que en el país vasco se habían presentado el PP y el PSOE redondo y quien estaba ahí y mayor oreja juntos en un acto de civilización por supuesto si es que era la civilización frente a la barbarie eran los que estaban amenazados los tíos que demostraban que la política tenía que ver con la virtud cívica con el coraje que está defendiendo eso y porque les faltaron 20.000 votos dicen ¡hala! ya se ha acabado por Dios o sea uno tiene que tener los principios claros y aguantar y aguantar porque hay otra confusión profunda en estas cosas es que el éxito electoral no avala las ideas avala la extensión de esas ideas si no todos seríamos independentistas o sea yo la fundamentación de mis ideas no la deciden no la vais a decidir vosotros aquí ahora ¡cojones! no la fundamentación de las ideas exige el debate la reflexión y la meditación luego el proceso de extensión es otra cosa que reside en cierto talento y hay algunas yo creo que Alejandro lo hace muy bien tengo una preciosa amistad pero es que consigue que ciertos conceptos más o menos estos ladrillos míos pues consigue uno que se puedan transmitir con cierta eficacia pero ha de tener el talento y la capacidad de decir no, no yo no pacto con ese lenguaje lo desmonto uno de los cuando vino Cayetana los dejó intelectualmente desnudos porque como era un lenguaje de pura filfa hizo las preguntas inaugurales las que había hecho Ciudadanos en su momento no digo que no las hayamos hecho se hicieron hallamos hallamos ahí pero vamos había que hacerlo si es desmontar porque no hay nada es puro humo pero tú no te puedes atrapar cuando te sale cualquier cretino de la radio es que hay muchos que tienen hay millones y hay que darle salida ¿por qué hay que darle salida? había que darle salida a algún millón de tíos que en Alabama decían que no tenían no lo que hay que mostrar es frente a sus contradicciones pero uno no ha de decir no, no es que ahora porque es que el éxito electoral lo único que mide y es importante porque somos demócratas pero tú no te corriges tus puntos de vista porque si no estaríamos en Cromañón porque alguna vez los de Cromañón eran mayoría y entonces siempre estaríamos en el status quo hemos conseguido emancipar corregir puntos de vista a través de extender pero sobre todo no debilitar los principios y no negociarlos en el sentido que intelectualmente decir ¿de qué me está usted hablando cuando me habla de la identidad? no tener miedo a los debates serios y ahí se quedan sin nada porque no hay nada que es lo que pasó en este ¿de quién está usted hablando? pero en eso son dos planos diferentes entonces la tarea más o menos yo hago lo que me corresponde que es la tarea académica que te obliga a diseccionar las palabras pero yo creo a veces cuando dices que tú escribes para 4 o 5 yo lo haría fatal en el caso de los que estáis en la arena política pero 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 y no es estremecedor y aprecio el valor y los costes personales que suponen aquí pero yo creo que sí hay una posibilidad de que de que eso se pueda establecer transmitir por supuesto emocionalmente por lo que decía antes proceso de extensión de las ideas no solamente nuestro proceso de socialización ¿por qué alguien se hace de izquierda o de derecha a los 20 años? pues porque quiere ligar porque son los amigos del barrio o porque es lo que se lleva por ahí y lo estúpido es creer que tu máxima lucidez son los 20 años y el resto de tu vida te pasas apuntalando dices has traicionado tus ideas pero si tú lo que querías era ligarte aquel día a los 20 años coño ¿qué ideas tenías en ese momento? lo que pasa es que si has tenido una cierta madurez intelectual pues le das vueltas corriges reflexionas y corriges puntos de vista yo que veo que me he traicionado bueno pero lo que he visto es que ciertos proyectos no funcionaban y lo que pasa es que los principios no caducan porque son valores los valores no son verdaderos ni falsos sino correctos y entonces he creído que ciertas maneras de materializar no funcionaban pero por supuesto esta especie de y en ese sentido se requiere de cierta cierta claridad argumental pero raca raca también nosotros claro porque es el raca raca de la razón la atención frente al activismo y la movilización de la mitad de Cataluña que se proclama independentista la actitud que diría yo no sé tal vez pasiva pelina complejada de la otra mitad de Cataluña que no es independentista usted está de acuerdo con esto y si lo está ¿qué motivos fundamentaría en esta actitud? pues estar de acuerdo es estar de acuerdo con los hechos eso es indiscutible eso es así y a partir de ahí son de estas cosas en donde digo son conjeturas mis conjeturas tienen que ver con lo que dije al principio en algún momento de mi intervención y es que buena parte de la población catalana mayoritaria desde el punto si las cuentas no fallan los apellidos tienen algo que ver simplemente el nacionalismo consiguió transmitirles que ellos no eran ciudadanos perdón el franquismo el franquismo les transmitía la idea de decir ustedes no son de aquí y entonces siempre han sentido como están haciendo algunos gestos que hay un incendio no no vale entonces yo creo que eso ha sucedido entonces esa población estuvo naturalmente desmovilizada no ha tenido las terminales porque el nacionalismo se ha organizado brillantemente es decir el mismo tío que era a lo mejor un colombiano dice no son colombianos por el Barça colombianos en favor de tal y todos están a favor colombiano médico entonces estaban 700 asociaciones votando 30 veces esa trama que tienen no 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 la he tenido enfrente y luego que tradicionalmente los partidos que y sindicatos UGT que ya es obsceno que tradicionalmente estaban vinculados a la defensa de sus intereses se han convertido porque el propio nacionalismo supo hacerlo en el vehículo de inoculación del nacionalismo entonces solamente en el momento en que se parecía jugarse la 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 como sucedió en octubre de 2017 la condición de ciudadanos y porque había en ese momento una trama política se movilizó pero no se encauzó políticamente de manera permanente ellos fueron los primeros sorprendidos porque si hay gente honesta en el lado independentista y ellos si creían que eran un solo pueblo y de pronto descubrieron que no que aquello era algo más complicado de lo que ellos sostenían pero es verdad yo creo que tiene que ver con eso mis padres siempre decían de ellos hay que estar agradecidos a los catalanes a los catalanes como si ellos no lo fueran porque nos dan trabajo es el esquema mental yo juego fin de semana a fútbol con unos ecuatorianos algunos de ellos sin papeles bolivianos bueno pues ellos su mentalidad era la misma de mis padres pisos patera y nos dan trabajo y yo no tenemos derechos y eso sucedía entre ciudadanos en un mismo país y ese desarme que existió en el nacionalismo y por eso no se votaban las autonómicas porque esto era cosa de los catalanes y ellos nosotros no tenían que ver y el PSOE tiene una responsabilidad Alfonso Guerra que ahora está del lado de la luz pues cierto día admití bueno dijo bueno el PSC ya lo controlaremos ya lo controlaremos y cuando llegaron los coroneles que lo único que deseaban era tocar moqueta y que en una hora que nos tocamos moqueta vamos a empezar otra vez pues ahí se quedaron y además como tenían debilidad intelectual porque estaban acomplejados frente a los judíos y compañía pero bueno esto es historia arqueológica que solo los más viejos del lugar se acordarán pero sí sí una historia algunos se acuerdan de las batallitas estas que estoy contando pero sí en ese momento la izquierda que naturalmente tenía que haberle defendido simplemente era uno más del nacionalismo todos aquellos y ese es el remate que habría que hacer esto Ramón un día tendrá que escribirlo los bandera roja esto sí que es geología bandera roja entonces una parte de los supuestos maoístas del sub todos estos eran niños pera nacionalistas y transmitieron al conjunto de una España intelectualmente acomplejada de la izquierda española del partido comunista la idea de que ellos sean la élite y esos compraron la moto de unos viejos catalanes nacionalistas que por supuesto cuando se bajó el telón se han convertido en lo que o han aparecido en lo que realmente eran unos nacionalistas y el sub nutrió todas sus filas y esos eran y repasen ustedes busquen la lista de los bandera roja y los encontrarán en el país y en las instituciones en el país me refiero en el periódico en fin se pone uno sentencioso y tampoco conviene que todavía no soy tan viejo Sí tengo una pregunta y por mi origen yo vengo de Argentina tuve que soportar durante décadas hasta mis treinta y tantos años el peronismo un movimiento y ahora viene la venganza por habernos colonizado les enviamos el peronismo y ahí sin bromas ahí viene la pregunta Ernesto Laclau ya sabemos ideólogo de todo este movimiento de Podemos para mí es desconcertante ver por un lado por la importancia que ha tenido y sigue teniendo gente como Podemos Más Madrid etcétera incluso parte de Izquierda Unida en el apoyo al secesionismo aquí en País Vasco en Baleares en Valencia y el desconcierto y es una pregunta abierta ¿cómo este movimiento que vuelve que no es más que por un lado bueno es populismo moderno pero también tiene romanticismo esto de las emociones yo lo escuchaba cuando estudiaba soy psicólogo cuando se hablaba de Nietzsche y las emociones y el periodo romántico vuelve de otra manera modernizadamente a través de Ernesto Laclau y los chicos y las chicas y las chiques de Podemos es decir la incidencia de todo esto y lo pregunto como cree que juega porque para mí es desconcertante esta vuelta que vuelve de Europa a América y de América a Europa del neoromanticismo de Laclau de los de arriba a los de abajo en fin con un discurso que va adaptándose vulgarmente pero que dice lo mismo al final las esencias y las emociones y esto engancha con una pregunta ¿cómo se combate? lo racional me queda más claro los intereses es muy claro el problema es en el ámbito o en el nivel de las emociones porque es un lugar donde bueno no hay mucho que hablar ahí lo siento o no lo siento te dicen como esto del género o de la sensación sexual o del sentimiento sexual que cada uno tiene de atracción etc. Yo que soy muy partidario de las emociones creo que realmente las emociones tienen base racional o sea esa especie de contrapos pero esto es otro rollo si alguien me dice que hay un león ahí experimento miedo si de pronto se abre la puerta y no hay un león la emoción desaparece es decir soy capaz de corregir el juicio si yo me he enamorado de alguien porque le atribuyo unas características y descubro que no las tiene mi emoción debería desaparecer pero eso es otro rollo pero sí que lo que ha sucedido con el caso de Podemos yo creo que pasaban por ahí es decir simplemente intelectualmente son nada son gente que ni siquiera acaban de tener una consolidación académica en un país que tiene una izquierda atendible yo hay gente no me refiero ahí pero hay una izquierda de generaciones más jóvenes que la mía que han viajado que se han movido que se miran literatura lo asombroso de Podemos es que estaban leyendo literatura de hace 30 años y pillan a una especie de mundo ávido de cualquier cosa porque asombroso como las editoriales le otorgaban pues a tíos que ya tenían pelos por ahí y por allá y el joven filósofo y me diga pero si lleva contando el mismo rollo que nadie ha respetado nunca en la academia pero como eran mercados de información asimétrica que dicen los economistas al periodista le pasa una cosa y es que como es incapaz de valorar la naturaleza del producto pues entonces le venden la moto como nos pasa a nosotros con el mecánico o con si cuando le vas al mecánico el tío te dice le he cambiado esto y te saca del cubo de la basura un trozo de hierro y dice bueno pues será pero tú no sabes si eso es verdad o no esto que digo suena así un poco chusco pero hay un premio nobel hay un artículo los economistas de la sala se acordarán de Market of Lemons que le valió el premio nobel de economía 1 diciendo hay mercados de información asimétrica y en el de las ideas esto sucede entonces de pronto unos cuantos tíos pero date cuenta que yo creo que se han desmontado o sea que parte del desmontaje ha sido también emocional cuando empiezan con la casita con todo ese cuento de los privilegios eso no ha sido una argumentación es que lo falsario bueno no eran falsarios porque yo no creo que fueran deshonestos era adanismo era puro adanismo lo que impresionaba es que una generación después de tener gente forjada políticamente aquí hay chavales que en fin que tienes mucho talento y tal y cual que se ha llegado a la bolivia aparece un tipo y te pide a repetir tópicos de asamblea en los años 60 y los estás inaugurando que yo voy a ir con el bocata yo creo que decían con bocata de como se llama ese embutido barato de chopes y dicen y van a ir a Europa en el viaje y tal y dicen pero si no va a durar Ada Colau decía yo voy a ir en metro y claro naturalmente el coche oficial se bajaba en la estación y volvía a salir y era principio realidad yo creo que inicialmente era honesto pero después pues claro y un día aterrizarán pero claro cuando se había cuando la simpatía era de gente que decía ay es que estos este adanismo de la política pues se han caído y se han caído o sea no tenían razones porque además insisto que no tenían intelectualmente no eran nada y vamos yo había yo he trabajado y defiendo la renta básica y leí cuando se apuntaron a esto y decían madre de dios y pero sin embargo se en parte se han caído porque lo de la casita de Galapagar el trato todo ese tipo de cosas les hacen daño por razones puramente emocionales porque no resultaban creíbles y yo creo que eso les ha erosionado pero vamos es una vaga impresión Sí, sí, sí bueno sí, sí bueno quizá no mejor que podría ser Irene Montero o sea que todavía tenemos suerte vamos a ver tenemos que en el área vamos a final una pregunta de uno y de hablar de y de la hora hay que terminar antes de todo felicitar a la hora de la vida y a la hora de la vida y a la hora y a la hora de la vida y a la hora de la vida ¿qué corremos? y si bien la pregunta nos confusa a los libros que nos está conociendo diariamente ¿no? tanto hablando es el tema de los libros en este lado de los libros quiero preguntarte que vamos a ver dicen algunos ¿cómo se puede inmultar a uno si no se ha arrepentido y este además no solo no se ha arrepentido sino caminata o volver a la pejil a fecho días se ha arrepentido entonces están las preguntas de que sería suficiente un arrepentimiento y un una cosa que no volvamos a la ni pieza de la calor de la sangre para que una sociedad pudiera andamos bien de tiempo la primera es que a mí esto lo que está pasando ahora me recuerda o sea ceteris paribus datis mutandi mejor lo que pasó con el final de ETA con el final de ETA el problema no es que paren sino las concesiones ideológicas que se hacen y de estos tipos siguen o sea no es una derrota moral a mí lo que me importa no es que pasen más tiempo sino la derrota de que el violador experimenta ante una sanción social saber que los quesos era una barbaridad y la naturaleza exacta de la barbaridad y en el momento en el que Sánchez habla de venganza y que el montón de gente empieza a decir que esto es el entendimiento ante unos individuos que dicen que lo van a repetir ese es el problema y eso no se soluciona porque eso es el segundo hito que quería decir que continúa antes se dice no es que si fueran leales el otro día lo dijo Felipe González y digo ya la lealtad es corpión es que hay que diseñar las instituciones incluso para un pueblo de demonios para citar otro libro mío ya que va de paso es decir que hacemos las instituciones no presumiendo pues claro es que el nacionalismo su proyecto político entiéndalo consiste en romper la comunidad de ciudadanos eso es lo que aspiran y eso es lo que defienden entonces no o sea que lealtad le puedes pedir a alguien que dice que lo que quiere es convertirte en extranjero que te dijo en el parlamento de España que los intereses generales le traían sin cuidado que ahí estaba allí pues para otras cosas entonces todas estas soluciones retóricas precisamente pues no es que el cupo vasco si lo calcularan bien pero es que no tiene ningún interés por eso hay que hacer una derrota política y yo creo y este es otro asunto y de luego y ahí queda rotundo y chulo al final que el problema español es el Estado de las autonomías que ha generado incentivos para los problemas que tenía que resolver lo que se pensó que alguien dijo esto es para placar no, no eso alimentado y cebado y es un diseño institucional perverso que además se reproduce porque ahora los de Oviedo que a lo mejor estaban despreocupados de la identidad dicen bueno si tenemos que tener un mercado cautivo y unos votos locales y no podemos ir a trabajar a Barcelona pues mañana identidad y saldrá de todas partes entonces insisto el problema no es o sea el problema no es que el perdón o sea si si dijeran perdón, perdón pues entonces se podría contemplar si a mí no yo no tengo ninguna especie de odio ancestral pero es asumir que no solo que han actuado mal sino que su causa es profundamente indecente bueno y que han actuado mal por supuesto para empezar pero que su causa es una causa innoble, indigna y lo es y es argumentable no, no, no se trata de que hagan una especie de acto sacramental no, oh Satán, Satán me has poseído no, no, no simplemente vamos al debate vamos a ver y que la sociedad española admita que no hay ninguna que no tiene una deuda que no está debe disculparse ni comprender nada que no hemos hecho nada malo que quien ha hecho algo malo son los otros pues entonces a partir de ahí los detalles me parecen irrelevantes bien cerramos con una pregunta que nos está de con la gente que nos está de con la gente y es magnífica intervención y me gustaría que por favor se preguntara al profesor Ovejero por el caso escocés y cómo encajaría su deseo de permanecer en la Unión Europea en el esquema que desarrolla en su libro gracias sí sin duda es un asunto complicado bueno lo que pasa es que en el marco no me creo competente o sea no hay una cosa que he aprendido con los años y es como no soy un político no estoy obligado a contestar a cualquier pregunta entonces y no voy a arrepentizar entonces creo que entraría más dentro de lo que yo decía que si por ejemplo Barcelona decidiera que podríamos imaginarlo pues nos vamos nosotros queremos ser como la primera república formar parte de Estados Unidos y nos vamos con Barcelona con Cataluña y decidimos claro eso aparentemente sería un problema porque te amplias el demos pero como Barcelona ni Cataluña ni de los catalanes ni de los barceloneses pues entonces en virtud del principio anterior no le correspondería ni habría una legitimidad porque entonces finalmente uno decidiría sus conciudadanos pero seguramente me decidía una reflexión más respetuosa con la pregunta pero creo que ahí hay algún bueno algún problema no tanto en la argumentación como en el caso este que acabo de decir imaginemos que el conjunto de los catalanes decidiera pues nosotros nos vamos a Estados Unidos es un demos más amplio una comunidad más amplia por tanto se respetaría al principio pero como Cataluña no es de los catalanes eso no lo podrían hacer por ahí habría alguna pista pero tendría que darle más vuelta muy bien muy bien pues muchísimas gracias por este acto magnífico es tal la calidad del ponente que hasta es un honor que te lance alguna puya no haber venido muchísimas gracias muchísimas gracias a todos gracias Paula también por por tus palabras del principio gracias también por la entrevista y bueno tenemos muchas razones para estar indignados pero si la misma intensidad que pusiéramos en la indignación la pusiéramos en organizarnos en crear alternativas en trabajar conjuntamente ya no gobernarían en Cataluña los nacionalistas por tanto yo os animo a comprar el libro a contribuir también a formarse y también a suscribir y a formar parte del CLAC o de Sociedad Civil Catalana y a rellenar las inscripciones que tenemos porque si no Cataluña y España están en nuestras manos muchísimas gracias y hasta la próxima nunca sé qué hacer